En resumen creo que ya lo vimos, pero lo vuelvo a poner. ¿Qué hacíamos para aplicar este método? Primero, identificar los nodos. Se entiende por nodo el punto en el que se unen dos o más ramas o elementos del circuito. Una vez identificados los nodos, elegimos uno de ellos como referencia al cual le vamos a asignar cero voltios. Y simultáneamente a los demás les asignamos voltajes que van a ser las incógnitas. Entonces, al mismo tiempo de elegir el nodo de referencia, se asignan las incógnitas. Esto de escribir con mouse es muy difícil. Gracias. Una vez que... Que tenemos el circuito ya con los nodos identificados. Uno de ellos es cero voltios y los demás son incógnitas. Vamos a pasar a escribir las ecuaciones de Kirchhoff correspondientes a la ley de corrientes. Que suele decir que aquí, en cada nodo incógnita, decimos la suma de corrientes es cero. En las ramas donde hay resistencias, la corriente se la escribe como el cociente del voltaje. Vale decir, la diferencia de potencial entre los nodos que la contienen. Voy a poner así. Y la resistencia. Simplemente ley de Ohm, a través de la cual vamos a representar cada una de las corrientes en las resistencias. Entonces ya tenemos las ecuaciones, una por cada nodo. Resolviendo esas ecuaciones, habremos obtenido los voltajes de los nodos incógnita. Y con ello, construimos la solución completa. Bien, ahora vamos a el siguiente método, denominado método de las corrientes de mallas. Antes de entrar en el tema mismo, vamos a definir lo que es una malla. Antes de definir lo que es malla, digamos que una trayectoria o un lazo es un camino que partiendo de un punto, retorna al mismo punto. Pero que no debe pasar dos o más veces por un mismo nodo. Ya, entonces, por ejemplo, en este circuito, lo que está en color oscuro, no es un lazo, ¿cierto? Porque si, por ejemplo, salgo de este punto, no puedo volver al mismo punto sin pasar dos veces por un mismo lazo, o por, perdón, por un mismo nodo. Entonces, de ninguna manera, ninguno de esos trazos oscuros puede ser un lazo o una trayectoria. Mucho menos una malla. En este otro, vean que sí puedo hablar de una, de un camino, ¿no? Un camino que partiendo, por ejemplo, de este nodo, me puede devolver al mismo nodo. Si vengo por acá... Habría logrado un camino que saliendo de este nodo, me devuelve al mismo nodo. Pero, pasa dos veces por este nodo. Entonces, no es una trayectoria. Aquí, sí tengo una trayectoria. Porque si parto de este nodo, y voy en sentido horario, por ejemplo, puedo retornar al mismo nodo, y no pasé dos veces por ningún nodo. Entonces, esta sí es una trayectoria. ¿Sí? Pero, sin embargo, no se considera malla. Para que sea malla una trayectoria, no debe contener otras mallas internamente. Y aquí puedo observar que hay una malla y más de una, ¿cierto? Entonces, esta trayectoria, en su interior, tiene otras trayectorias, y por lo tanto, no es una malla. Es una trayectoria, pero no es una malla. Y aquí tengo un ejemplo similar. Si tomo este nodo como punto de partida, podría, en sentido antihorario, por ejemplo, trazar un camino que me devuelva al mismo nodo de partida. No pasó por ningún nodo dos veces. Entonces, evidentemente, es una trayectoria. ¿Cierto? Es un lazo o trayectoria. Pero contiene a otra trayectoria, aquí y a otra aquí. Entonces, tampoco es una malla. Aquí sí tengo ejemplos de mallas, ¿sí? Cualquiera de esas dos trayectorias. Esta o esta otra son mallas. Son caminos cerrados, partiendo de un nodo, retornan al mismo nodo, no pasan dos veces por un mismo nodo, y no contienen ninguna otra trayectoria en su interior. Entonces, con esta aclaración, ya sabemos lo que es una malla. Podemos pasar al método de las corrientes de mallas. Ya lo que vamos a hacer es aplicar básicamente el mismo método de los voltajes de nodos, pero cambiando los términos. En lugar de hablar de nodos, vamos a hablar de mallas. En lugar de voltajes, hablaremos de corrientes. Entonces, el primer paso, identificar las mallas. Vean este circuito que tengo aquí como ejemplo. En él puedo identificar tres trayectorias, ¿sí? Aquí hay una trayectoria. Dos. Y tres. ¿Cierto? De las cuales, solo estas dos son mallas. Las voy a llamar malla uno. Y malla dos. Tanto que la externa, porque las contiene a las otras en su interior, es simplemente una trayectoria o un lazo. ¿De acuerdo? Entonces, identifiqué dos mallas en el circuito. Ahora, una vez identificadas las mallas, lo que sigue es asignarle a cada malla una corriente. Asignar una corriente quiere decir asignarle un sentido y una intensidad. El sentido se lo vamos a asignar, pero la intensidad va a ser nuestra incógnita. Lo mismo que eran los voltajes de los nodos. Entonces, aquí elegí el mismo sentido para las dos corrientes de malla. La de la malla uno se llama I uno, va en sentido horario. La de la malla dos se llama I dos, también en sentido horario. Y respecto al sentido, no hay ningún inconveniente en asignar el mismo sentido o sentido opuesto a las corrientes. Puede ser horario, puede ser antihorario, no hay ningún problema. Entonces, de manera arbitraria, asignamos un sentido a cada una de las corrientes de malla. Sin embargo, se puede hacer más sistemático, digamos, el método si les asignamos el mismo sentido a todas las corrientes. Entonces, en este caso, tienen el mismo sentido, sentido horario I uno e I dos. Y ahora, una vez que hemos identificado las mallas y asignado las variables, procedemos a escribir las ecuaciones. Lo mismo que hacíamos en el método de nodos. Allá aplicábamos la ley de corrientes de Kirchhoff. Aquí vamos a aplicar la de voltajes. Lo que significa que debo, en cada malla, realizar la suma de voltajes e igualarla a cero. Entonces, en este caso, el voltaje en cada resistencia, lo voy a escribir como el producto resistencia por intensidad. Aquí se escribió la ecuación de la malla I. Esto se inicia en este nodo. Sigue la trayectoria asignada a la corriente de la malla. O sea, que va en sentido horario. Va recolectando uno a uno los voltajes, tomando siempre el primer signo. Entonces, el primer signo de esta fuente es menos cuarenta y dos. ¿Cierto? En la resistencia de seis, aplicamos la ley de Ohm. El voltaje en esta resistencia, ¿Sí? No debemos olvidar, estamos recolectando voltajes. El voltaje es el producto resistencia seis por intensidad y uno. Como esta corriente va de izquierda a derecha, le otorga la polaridad más al entrar menos al salir. ¿Sí? Entonces, el primer signo más es el que aparece en el término correspondiente al voltaje en esta resistencia. En la resistencia de tres Ohm sucede algo distinto. En ella hay dos corrientes porque esta resistencia pertenece a dos mallas. Entonces, en la resistencia de tres Ohm tengo la corriente y uno de arriba para abajo. Por lo tanto, la polaridad, positivo por donde entra, negativo por donde sale. Y también, al ser común a las dos mallas, circula por ella la corriente I2 y lo hace de abajo para arriba. Entonces, la polaridad que va a producir esa corriente es positivo por donde entra, negativo por donde sale. ¿Cierto? Pero como yo estoy siguiendo la malla uno, debo anotar el primer signo que veo. Para el producto resistencia por intensidad uno, vale decir tres y uno, el primer signo es más. Entonces, va positiva tres y uno. Siguiendo el mismo sentido en el que nos estamos moviendo, el primer signo para el otro voltaje es menos. Entonces, aparece menos tres y dos. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, completé la suma de voltajes en la malla U. Tiene tres elementos, sin embargo, aparecen cuatro términos porque uno de ellos es común y está generando dos productos resistencia e intensidad. Esta es la ecuación de la malla U. En la malla U2 haremos exactamente lo mismo. Vamos a empezar el recorrido en este nodo. Puedo elegir cualquiera, debería ser indiferente. Entonces, empezando en ese nodo, el primer término es la resistencia de cuatro, el voltaje en ella, como estamos viendo de izquierda a derecha, más, menos, por lo tanto va positivo, cuatro y dos. Enseguida está la fuente de diez. El signo que encuentro primero de ella es el negativo, ¿sí? Por lo negativo, por lo tanto, menos diez. No, noten que no estoy anotando unidades. Todos los voltajes están simplemente con el numeral, las resistencias numeral seis. Y por lo tanto, al estar los voltajes en voltios, las resistencias en ohmios, las intensidades van a salir en amperes. ¿Sí? Entonces, si asumé el término correspondiente al voltaje de la fuente, ahora me toca la resistencia de tres. Estoy en la malla dos, yendo en sentido horario, por lo tanto, en esa resistencia, el paso es de abajo para arriba. Y si voy de abajo para arriba, primero encuentro el signo más, para I2, tres I2 positivos, y negativo para I1, menos tres I1. ¿Sí? Con eso se completó la trayectoria, hemos llegado al punto de partida, y la suma por la ley de Kirchhoff debe ser cero. Entonces, esta es la ecuación dos, y este par de ecuaciones constituye el modelo matemático del circuito. Ese modelo es el que, resolviéndolo, nos va a devolver las intensidades de corriente de las dos mallas. Cualquier método que se utiliza para resolver sistemas de ecuaciones lineales, sirve, en este caso resolvi, y la intensidad uno es seis amperes, intensidad dos, cuatro amperes. ¿Bien? Entonces, con esas intensidades, que son las de las mallas, lo cual no significa que es parte de la, o que esta es la solución final, lo que pretendíamos era encontrar en cada resistencia dos parámetros, intensidad y voltaje. Entonces, con esto, estamos en condiciones de alcanzar esa meta. Nada más tenemos que aplicar adecuadamente la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff. recordemos entonces, y uno es seis, y dos, cuatro. No está, bueno, esperaba que esté otra vez el circuito con lo que haría en él la solución completa. Lo hagamos acá, ¿sí? en este mismo circuito. Entonces, tengo I1 igual a seis. I1 circula por la fuente de 42 voltios, por la resistencia de seis, en cambio, por la de tres, lo hacen las dos corrientes. Entonces, de hecho, he determinado la intensidad de corriente, la flecha, no sé qué parece, la intensidad de corriente en la resistencia de seis, ¿sí? Seis amperes. Seis amperes. Y dos, cuatro amperes en sentido horario circula por la resistencia de cuatro, ¿sí? Lo hacen en sentido horario, por lo tanto, va de izquierda a derecha. Cuatro amperes. Para determinar la corriente en la resistencia de tres ohmios, considero la ley de Kirchhoff de corrientes. aquí entran seis amperes desde la izquierda, sale hacia la derecha cuatro, ¿sí? Entonces, aquí debe haber una corriente saliendo para que la suma sea cero, ¿sí? ¿Cuánto? Si entran seis y salen cuatro, quedan dos amperes, ¿cierto? ¿Cierto? la diferencia de las dos. De manera que ahora entran seis y salen seis. Bien, entonces ya tengo las corrientes en cada una de las resistencias. Ahora me toca calcular los voltajes. El voltaje en la resistencia de seis ohmios lo determino con la ley de Ohm, el producto resistencia por intensidad. La polaridad, positivo por donde entra, negativo por donde sale. Seis por seis, treinta y seis voltios. ¿Cierto? En la de tres ohmios entra por arriba, positivo entonces arriba, tres por dos, seis voltios. En la de cuatro va de izquierda a derecha, positivo, cuatro por cuatro, dieciséis voltios. ¿De acuerdo? Entonces, ya tengo para cada resistencia, voltaje e intensidad. Y podría ser, si quiero estar seguro de que esa es la solución, una prueba aplicando ley de Kirchhoff, ¿no? La de corriente ya sé que se cumple porque de ahí salió este dos. ¿Cierto? Entran seis amperes, salen dos más cuatro. Puedo probar la ley de Kirchhoff de voltajes, ¿sí? En cualquier trayectoria debería cumplirse. Hay tres trayectorias, probaremos la trayectoria grande. Voy a empezar en este nodo. Y voy a seguir sentido horario. Entonces anoto primero menos 42. Enseguida como me estoy moviendo en sentido horario, más 36. Y luego más 16. Estoy siguiendo la trayectoria externa. 16. Luego está menos 10. Y con eso volví al punto de partida. ¿Cuánto suma esto? Los negativos suman 42 más 10, 52. Los positivos 36 más 16, 52. Entonces la suma evidentemente es cero. ¿No? Entonces siguiendo la trayectoria externa comprobé que la suma de voltajes es cero. igual debería ser si sigo cualquiera de las trayectorias interiores, o sea, cualquiera de las mallas. Bien, entonces ese es el método de las corrientes de mallas. Aquí está resumido. El primer paso que dimos fue identificar las mallas. Para eso debemos considerar que una malla es una trayectoria, vale decir, un camino cerrado que no pase por un mismo nodo dos veces y que además no contenga a otras trayectorias en su interior. Entonces una vez identificadas las mallas le asignamos a cada una una corriente que va a ser incógnita. Y esas corrientes o perdón estas corrientes que son nuestras incógnitas van a tener un sentido arbitrario pero conveniente que sea el mismo para todas no es mandatorio eso no se puede elegir cualquier sentido bien entonces una vez aquí hago notar que si por ejemplo elijo un sentido para una corriente de malla y en la solución obtengo valor negativo lo único que significa es que tiene esa intensidad pero el sentido es contrario al que habíamos asignado si por ejemplo en el ejemplo que hicimos si la corriente de la malla 2 habría resultado ser menos 3 entonces nada más significaría que tiene intensidad 3 amperes pero sentido contrario al asignado inicialmente bien entonces una vez que hemos fijado para cada corriente o perdón para cada malla una corriente que es incógnita escribimos las ecuaciones de ley de Kirchhoff de voltajes suma de voltajes igual a 0 en cada malla para escribir esta ecuación debemos considerar la ley de Ohm en las resistencias vale decir que el voltaje en una resistencia se debe escribir como el producto de la resistencia por la intensidad incógnita ¿no? teniendo en cuenta que el sentido de la corriente determina la polaridad de ese voltaje terminadas de escribir una ecuación por cada malla tenemos un sistema de n ecuaciones con n incógnitas y la solución debería permitirnos obtener la solución completa bien hasta ahí llegamos tengo un otro ejemplo pero para eso tengo que cambiar a pizarra entonces hagamos esto vamos a suspender aquí y se vuelven a conectar porque apenas quedan cuatro minutos de zoom ya entonces suspendemos inmediatamente se vuelven a conectar para disponer de otra vez 40 minutos no